Música Si pasé una temporada con visiones espectrales y dolores musculares, pesimismo y mala cara Debió ser que fui enojado con un malo voy por desquite Que el trabajo que me hiciste te salió como esperabas No cometo una herejía si me arriesgo protegido Ya dispuse un baño tibio con flor blanca y cascarilla De mañana me iré a misa, veré al brujo sin distancia Consulté la cartomancia que hace tanta maravilla Música Yo no sé si con San Pedro se tramitan ciertas cosas Pero un rey de bastos y donas y negro un gato negro Porque estallan los espejos bajo el tronco de una ceiba Y al baile de las cazuelas con duras de mi pellejo Puede ser la mala suerte o el azar o los caminos O será que los destinos fluyen como la corriente Puede ser que la serpiente que enroscaron a mi puerta Sea la naturaleza que ha montado de repente Que mi nombre en alfileres repuntando tus muñecas No sea más que la certeza de que un niño se entretiene Pero por si acaso tienes intenciones escondidas Dime como tu comida Dime como tu comida Dime como ¿Dónde tu bebes? Que la madrina tráiganme la calma Que ella en Miami arrulle y me prometa Por eso yo siempre pediré Yo pido que me traigan la calma Y quiero que me cuiden los santos Pa' que los malos se vayan Y todos los buenos me acompañen Yo quiero tranquilidad Que la madrina tráiganme la calma Que ella en Miami arrulle y me prometa Que ella en Miami arrulle y me prometa Yo quiero para mi gente Mucha paz y mucho amor Y voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Venga madrina tráiganme la calma Que ella en Miami arrulle y me prometa Oye, Ocanao, Ocanao Madrina me dio la letra, mira Y esa no la tengo, yo no la tengo Venga madrina tráiganme la calma Que ella en Miami arrulle y me prometa Si te manda un baño tibio Con flores te lleva ya Olvídate que pronto Todo lo malo se va Para allá, para allá Venga madrina tráiganme la calma Que ella en Miami arrulle y me prometa Y quiero con este canco Que al agua la vida suba Para con el mando de Yemayá Se bendiga toda Cuba Venga madrina tráiganme la calma Con flores te lleva ya Que ella en Miami arrulle y me prometa Flores, flores, flores Ahí viene la jardinera, viene regando flores Venga madrina tráiganme la calma Que ella en Miami arrulle y me prometa 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 Gracias.